Hola, ¿cómo están? Yo soy Cixela, esto es RockShock, y hoy vinieron al estudio los chicos de Rebelde Rock'n'Roll. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Somos Rebelde Rock'n'Roll. Yeah, acá mi nombre es Antonio, yo soy bajista de Rebelde Rock'n'Roll. El guapo de la banda. No, no, yo ya he retirado, retirado. Yo ahora para los tacos nomás. ¿Y tú quién eres? Yo soy Walter Eddy, guitarrista y director de la banda. Yo soy Diego, guitarra y voz. Nos faltaron algunos, ¿dónde andan? Sí, pues trabajan, ¿no? Pues sabes que hay que mantener la banda y mandamos a sus güeyes a trabajar. Nada, no, no, un saludo a Ricardo, ahí que es el baterista, y al gran Rodrigo Fuentes, tecladista, el Jim Morrison de acá, del DF. ¿Quién de los tres es el que ya se sabe el speech de las preguntas de todas las entrevistas? ¿Dónde empezó la banda? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El que sea, sí, pero no lo salva. Sí, bueno, sí, nosotros empezó el Rebelde Rock'n'Roll primero con Antonio y Walter, y ya después conocí a Antonio, y yo tocaba con su hermano y él en la banda llamada Rock'n'Bandidos de Rockabilly, y entonces, bueno, yo cuando me jaló Antonio para empezar a tocar con ellos, empezamos tocando rock clásico, que es lo que nos late, y después ya empezamos con el proyecto de Rock'n'Roll, Rebelde Rock'n'Roll, y la gente nos ha recibido muy bien, vamos muy bien hasta ahora. Y por ahí alguien nunca llegó a escuchar a los Rock'n'Bandidos, eran unos chavitititititos, pero ya, ya estaban. Ni tan chavos, ni tan chavos. Ni tan chavos. Eran, eran. Sí, no, pues ya, eso ya tiene alrededor de tres años de lo de Rock'n'Bandidos, y ahí estamos todavía esa banda, pero pues también, no sé, como que nos laten otras cosas, y por eso también decidimos hacer el proyecto ahora con Walter, de lo que es Rebelde Rock'n'Roll, ¿no? Porque no nada más es así como que encasillarse en lo que es el Rockabilly, sino también hacemos baladas, Ready-Man Blues, hacemos surf, y hacemos así, estilos distintos que no tienen nada que ver con el Rockabilly, ¿no? ¿Qué andan haciendo ahorita? Bueno, ahora estamos promocionando nuestro último disco, Extemplate, para ser más exacto. Se llama Contraataque, y pues es algo que, un Extemplate con cinco canciones, habla un poco del Contraataque en la vida, ¿no? La segunda oportunidad, la forma de poder golpear cuando la vida ya te ha hecho mal. Me costó, pero salió bonito. No sé qué dije, pero suena chido. Ok, ¿hace cuánto salió ese Pequen News? No tiene mucho tiempo, tiene incluso que unos tres meses, cuatro meses, y bueno, lo hemos estado presentando en distintos estados, hemos ido a varias tocadas, igual este, regalándolo, vendiéndolo, y pues sí, el disco viene en muy buenas canciones, y bueno, hasta ahora, igual de igual manera, las canciones pues están escritas por Walter Eddy, y vienen también unas dos canciones que son Katiuszka y de Russia con Amor, que están muy buenas. Ahora, todo lo hicieron ustedes, absolutamente. Todo un poco con el juego de la economía, ¿no? Empezamos a calcular de cuánto nos podía salir grabar un disco en un estudio, y tiramos líneas, salía más barato a comprarnos las cosas nosotros, así que, es autogestión, es el estudio Holiday, que prácticamente somos todos partícipes de ese estudio, y trabajamos varias bandas también, eh, hemos, eh, hicimos la producción de Killer Tones, los, antes de los Crazy Cat, también, eh, lo grabamos ahí, eh, también hicimos maqueta de los Black Jack, antes que, que pasara lo que pasó, que llenaron los pelos, pero, pero bueno, sí, sí, el estudio ahí está en movimiento, y, y no tan solo nosotros, sino que, por ejemplo, la banda de los Ganzers, eh, también los mismos Crazy Cat, entonces, como que se han, 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 han puesto bajo este alero, como siempre, tú sabes, entonces, para la música nunca sobran espacios, entonces, cualquier espacio es bienvenido. Ahora, aquí vienen cinco, eh, canciones, ¿tenían muchísimas más y fueron eligiendo, o cómo fue para que estuvieran esto? Eh, sí, había algunas otras canciones, pero, pues, igual decidimos poner las, las mejorcitas y las que mejor se adaptaban a lo que queríamos tocar, ¿no? Y, eh, las canciones salen, eh, a base de distintas, eh, como, bueno, estuvimos experimentando mucho ahí entre géneros y todo, hasta que, como que, se definió, ¿no?, que era lo que queríamos hacer, en caso, en este caso, por ejemplo, a Walter, eh, con la idea de Katyushka, pues, a él le gusta ver muchos documentales de Segunda Guerra Mundial y todo eso, indagar en la historia, ¿no?, entonces, eh, indagando en todo eso, eh, escuchamos, eh, algunas rolas militares y todo eso y tratamos de adaptarlas, ¿no?, para, a que a lo mejor, pues, no, no llevan letra ni nada, pero el mensaje está, ¿no?, en la canción, y adaptamos, hicimos una adaptación de surf, o igual una baladita, o igual algo un poquito más rock and rollero, digámoslo así, ¿no? Van rápido, van bien, van a destiempo, ¿cómo lo notas? Oh, ya, viste los poderes fácticos siempre tratando de, a nosotros, sí, dije, no, otra vez golpe de estado, vale, no, no, mira, eh, pues, eh, ¿a cuál, la cámara 32 o la...? A usted guste, tú habla. La 8, va, eh, lo que pasa es que, eh, bueno, primero, sí, sí, teníamos hartas canciones, siempre ha sido mi forma de trabajar, es, eh, echar todas las ideas, ¿no?, y de ahí sacar lo mejor. Elegimos cinco canciones, eh, por dos razones básicas, primero, porque, como decía Antonio, eh, fueron las cinco mejores que se acomodaban a la propuesta que queríamos hacer en el bajo el concepto de contraataque, y también, eh, pues, los discos ya de diez canciones están pasados de moda, y, ya sabes, un disco de diez canciones, a mí me pasó con los rockers, hice un disco de quince canciones, al final se salvó una sola de las quince, y se perdieron catorce buenas propuestas, entonces, más vale hacer cinco y que se salven dos, tres, y, de hecho, ya le hemos hecho promoción en YouTube, pueden encontrar, eh, creo que dos o tres canciones ya están en el aire, y, pues, descarguenla, pirateenla, copienla, préstenla, porque estamos contra el sistema y nos vale ver. ¡Ah! No sé si ustedes lo notaron, pero no contestó absolutamente nada de lo que yo le pregunté, ¿qué fue? Eso que no fumé. Van rápido, van a destiempo, van normal, ¿cómo sientes tú que va la banda en cuestión de trabajo? Bueno, eh, creo que vamos en los tiempos, eh, nos vamos rápido, en un minuto como quisimos apresurarnos, pero, pues, nos dimos cuenta que no, que en realidad, o sea, todo se ha ido dando, mira, eh, desde que inauguramos ya este ciclo, eh, fue en noviembre, de noviembre hasta ahora, hemos hecho, eh, por lo menos ocho presentaciones en regiones, y acá en el DF, pues, otras, tantas más, alguna promoción en radio, y, pues, ahí vamos, yo creo que, eh, los tiempos lo va marcando, el, 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 digamos, la, la misma constancia del trabajo, la misma constancia de toquines, porque a veces, pues, o sea, tenés muchas ganas de hacer cosas, pero no salen toquines, entonces, estás con el disco ahí, no hay, o sea, cómo moverlo, o sea, van con, van con, van con, van con el tiempo, creo. ¿Qué más viene ahora de presentaciones? Ah, bueno, igual, para las presentaciones, eh, nos pueden seguir por nuestras redes de Face, e igual por otros medios de comunicación, este, en la mayoría nos encontramos como Rebelde Rock and Roll, eh, este sábado vamos a tocar, eh, en un evento en el Salón Búfalo, y de igual manera, pues, van saliendo poco a poco las presentaciones, y, bueno, nos pueden ir siguiendo, más que nada, para encontrarlas. ¿Todos están como Rebelde Rock and Roll? Sí, 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 porque igual, este, de repente salen otras fechas y así, pero, pues, todo está en la página, sin problemas, ahí pueden encontrar todas las fechas. Ahí están las presentaciones, ya está el disco, ¿siguen haciendo otras cosas, van a grabar otro, o qué plan? Eh, sí, tenemos planes de grabar otro, ahorita estamos promocionando lo que es el contraataque y todo, para que empiecen a conocer a la banda, y, sí, en un tiempo estamos pensando igual en hacer otro disco, igual con, con un, este, concepto un poco distinto, ¿no? Sin cambiar lo que, lo que es el Rebelde Rock and Roll, ¿no? ¿Qué más por acá? ¿Qué, qué se me esté pasando? Sería importante agregarle que, eh, por ejemplo, en esta banda, se, ha sido como una especie de conjunción de, de chicos de distintas bandas, ya Rodrigo viene de, de Rock and Bandido, igual que Diego, también está, este, Rodrigo Fuentes, que es el tecladista y vocalista de Bam Bam Boogies, una banda que se dedica exclusivamente a hacer rock and roll de los años 50, por lo tanto, para él también fue como un desahogo llegar a esta banda, porque luego nos ponemos a hacer los sábados, y también tenemos un show de, de, como un tributo a los años 60, ¿no? Donde montamos un show que dura más de 3, 4, 3 a 4 horas, que tiene The Kings, The Animal, Rolling Stone, Beatles, The Doors, Beatles, Play Water, ah, hasta Electrolite Orquesa, entonces, está bien entretenido, porque luego también vamos a hacer ese show, ¿no? Por ejemplo, este, en la semana pasada, fuimos a presentar este show de 60's a, a San Luis, un día jueves, nosotros pensamos, no, vamos a ir a tocarla a las sillas, ¿no? Con que nos den una chela, vas, y no, estaba muy lleno, ¿sabes? Estuvo muy, muy entretenido, entonces, de alguna forma, las dos propuestas que hemos lanzado, la, la, la nuestra, como contraataque con temas originales, y también la de, este tributo a los 60's, que es súper entretenido para nosotros, porque, o sea, es como, eh, ponerte a tocar todas las canciones que te gustan, ¿no? Tenemos eso en común, ¿no? Amamos la música de los 60's y de los 70's. Entonces, sí, de alguna forma, también ha funcionado eso, sin que, sin querer, eh, premeditarlo más a fondo, ¿no? Como que funcionó solo, está, está jalando muy bien. Van a maquilar más de estos, de contraataques, si alguien quiere, ¿dónde los consigue? Bueno, ahora, en este minuto, eh, pueden encontrarlos los toquines, ¿ah? Eh, 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 a través de la página, también nos pueden contactar, así, mucha gente también ha obtenido el disco, eh, también nos están pidiendo, ahí, de, de mi país, amigo, y dicen, no, ya, mándalo, mándalo. Pero, estamos en un proceso primero de, digamos, de, es nuestra primera producción que hacemos, ¿no? Entonces, queremos también ver algunos detalles, y, y, y ya, eh, ahora vamos a sacar una nueva partida, porque los primeros 100 ya se fueron, ¿no? Entonces, queremos, eh, hacer ya la segunda partida, y, 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 viendo esos detallitos que se nos fueron quedando. Como, por ejemplo, igual va a quedar para la posteridad, ¿no? Eh, nos compramos un super teclado ahora, ¿no? Que queremos volver a, a retocar esas pistas con, este teclado que compramos, que está mucho, tiene mucho mejores sonidos, entonces, de ahí, alguna forma, ir al fin, ¿no? Y, a sacar ciertos detallitos para mejorar. O sea, creo que también es como la autogestión, ¿no? Es como, como cuando dicen, el, la carga se arregla en el camino, ¿no? Entonces, de alguna forma, también queremos, eh, eh, perfilar un poquito. O sea, hacía mucho en los 80, ¿sabes? Que, si tú escuchas, por ejemplo, el primer disco de Soda Stereo, que sacó la primera edición, a la última que ya encuentras en la tienda ahora, o sea, completamente suenan distintos. O sea, se, se, se... También era una época que, que el mejoramiento de los estudios de sonido era, era bien, eh, era bien presente, era prácticamente, todos los años salían cosas nuevas, se empezó grabando en cinta de 436, 16 milímetros, a ocho pistas, y en esa misma década se terminó grabando en Agat. Entonces, eh, pasó muchas bandas, como Los Prisioneros, como Basterio, vuelvo a repetir, Virus, qué sé yo, y se les pasó eso, ¿no? Yo creo que aquí en México, ¿no? No tengo profundidad y conocimiento en ello, pero imagino que habrá pasado lo mismo, porque era una época de mucho cambio, ¿no? De mucho de, de ir, de, eh, definiendo bien el trabajo en el camino. Y así es, ¿estás tú ahorita? ¿Tienes el trabajo en el camino para estar mejor o no? Sí, yo me, igual me paso horas ahí tratando de hacer las cosas mejor. Logramos. En formato digital, ¿estuviera todo o alguna canción que pudiera la gente escuchar hay o no? Sí, sí, igual, este, en la plataforma de YouTube están, este, alguna de nuestras canciones que vienen en el disco, igual, este, de la que muy, una, una canción que viene en el disco que es No Debo Nada a Nadie, este, igual la pueden encontrar en YouTube y, igual empezamos a meter las canciones en otras plataformas, Spotify, igual para poco, poco a poco vamos, este, yendo, metiendo todas las canciones y la gente de la duera está yendo muy bien con eso. Poco a poco, igual sí van a tiempo porque están chambeando un buen, pero en realidad hay que sean muchas bandas tener un resultado tan pronto. Bueno, realmente, mira, por ejemplo, también yo, ya, yo llevo 27, 28 años tocando, llevo un tiempo con estos niños que están también entrando al pedo de cachar cómo va la dinámica de una banda, que trata de moverse para no, para estar tocando chords y ahí con los amigos, para poder lograr algo más. Entonces, bajo ese concepto hemos estado igual duro dándole a lo mejor todas las semanas que no hemos tenido un toquín o una entrevista. Entonces, de alguna forma siempre estamos tratando de darle engranaje a esto. De hecho, por los otros chicos también cuando pueden ir a una entrevista van, o sea, en este caso venimos tres, a veces no puede Diego porque estaba en la escuela, ¿no? Entonces, puede Rodrigo, podía Ricardo, ¿no? nuestro baterista. Entonces, de alguna forma también nos vamos rolando para que también ellos vayan teniendo este bagaje de la cámara, ¿no? de, luego da miedo, ¿no? Yo voy a la primera entrevista y voy y te voy y te dicen que no puede ser tan bien. Entonces, también hay que pulirse. Ah, perdón. Ya saben, que aquí tienen que aprenderle todo al maestro ya con cuarenta y tantos años de carrera. No de vida, de carrera 27. No te hagas, no te notas. No, sí, se me nota, de eso, de eso no lo dudo, no. De que se nota, se nota, pero bien vivido. Perfecto. Chicos, ¿algo más que quieran agregar por acá? Pues que nos sigan ahí en Facebook, estamos como Rebelde Rock'n'Roll, apoyen a la banda y vamos a seguir sacando cosas chidas ahí para que nos escuchen. entonces eso seguro, que vayan a verlos, escucharlos, a bailar, a todo, ¿no? Lo más importante es que puedan apoyar en los toquines si se puede, a veces sabemos que la economía de la gente está un poco escasa, yo hasta yo mismo lo vivo a veces, quisiera tomarme 100 chelas en una noche y puedo tomarme 50, entonces sabemos que la economía escasea. Entonces, ahí la banda que nos quiera apoyar, pues también puede hacerlo a través de las redes sociales, escuchando las canciones, bajándola, compartiéndola con sus amigos, no hay problema, que tenga un disco, que lo copie, lo regale. Nos pasó una, ¿cómo se llama? Una infidencia, ¿no? Estamos en donde nosotros tenemos nuestro estudio, hay un señor que tiene una tienda, ¿no? Entonces siempre, todos los días, hola muchachos, ¿cómo está? Bueno, tengo un disco, déjenmelo, y entonces dije, no, yo tengo un disco, ¿qué lo compro? Y dije, no, está buena onda a este señor, se lo vamos a regalar. Y el señor ya pasó un fin de semana, llegó el lunes y dijo, no, quiero que me vendas tres porque lo llevé a una fiesta y ya, entonces lo querían. Entonces, de alguna forma, regalas uno, pero vendes tres. Esa es como, también la fórmula, ¿no? O sea, si tú propagas tu música, hay más posibilidad de que lo escuche más gente. Si quieres, encerrarte a que, ay, no voy a vender mi disco a 100 pesos y el que me lo quiere comprar, el que me lo compre, el que no, no. Entonces, tampoco es la idea, como algunas bandas rockabilly que conozco que mandaron a hacer mil discos, todavía tienes 950 ahí guardados que no hayan que hacer con ellos. Creo que nunca va a cambiar este señor, ¿verdad? Yo no sé por qué me sigo sorprendiendo, pero bueno, muy bien, chicos, la neta es la neta, ¿no? Está bien, está bien, de verdad yo espero que les vaya muy, muy bien, seguramente sí va a ser, van por muy buen camino, les queremos más discos, de momento, pues otros 100, 200, 300, para que la gente lo sea. No se queden apilados en la casa como otras bandas que ya, no, no es cierto, bueno, sí es cierto, pero bueno. Bueno, yo por más que quiero llevar la entrevista por buen camino, me vuelves a salir con lo mismo. No, 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 bueno, más bien es eso, la idea es que se esté moviendo, la idea es que no mandar a hacer cosas para que se queden en la casa guardados, o sea, si compramos un cable, pretendemos darle, usa ese cable, ¿no? que quede guardado el adorno, no vale la pena, la idea es que esto, el material a lo mejor son 100 copias, no es mucho, la verdad, sobre todo cuando viene de una banda que está acostumbrada a vender millones de copias. Ah, no es cierto, entonces, pues 100, no es mucho, pero 100 que se están moviendo, ¿no? Que se movieron en un mes y medio, algo así, dos meses, entonces, pues va bien, creo que de alguna forma mientras estén en movimiento, mientras hayan toquines, mientras, como dicen en Chile, no llueve, pero botea. Vale, pues a esos 100 que ya tienen su copia, tráiganlo en el coche, descarguenlo su computadora, los que todos todavía no lo tienen, bájenlo, pídanlo, y pues bueno, el chiste es que todo el mundo se ponga bien Rebelde Rock and Roll. Muchas gracias chicos, que les vaya muy muy bien, yo espero verlos muy muy pronto por acá, y los escuchar todavía más pronto que eso. Vale, pues ellos son Rebelde Rock and Roll, yo soy Cixela, esto es RockShock, recuerden nuestra página www.rockshock.com.mx o pueden seguir, oh, seguirnos en Facebook y Twitter como RockShockP. Nos vemos en la próxima.